Se acuerda compa Manuel del desierto de Tijuana De todos los movimientos que hacíamos allá en La Baja Por Tecate y Cerro Azul, por San Luis y Ensenada Hombre de la vieja escuela, es Manuel Beltrán Vizcarra Del rancho La Mantecosa, a Durango como extraña Se la lleva en la frontera, sobre los cueros de rana Dicen que allá en los desiertos, no se da nada ni hay agua Pero Manuel ha llenado, los valles de marihuana Puras colas de borrego, le saca por toneladas Te botas y un buen sombrero, así siempre lo verás Tomándose un chacaleño, un buen trago de mezcal Muy enamorado el hombre, es Cayo Manuel Beltrán En su mente siempre lleva, y nunca lo olvidará A su sobrino Ricardo, que ahora con él ya no está Richard, como te he extrañado, yo te enseñé a trabajar Su compadre Rigo Rivas, sonriendo dice a Manuel Hay que jugar la baraja, y que nos traigan un seis Pa' divertirnos un rato, vengase compa Manuel Un abrazo a mi tocayo, a la sierra de Durango Es un hombre de respeto, y también muy decidido Él se llama igual que yo, pero le dicen panillo Tomando un trago de vino, ya se va Manuel Beltrán Oyendo música el hombre, con rumbo a la mantecosa Oyendo la ausencia eterna, con los broncos de Reynosa